Bueno, nuestros invitados siempre son muy especiales, programa Logros para Contarlo. Pues hoy tenemos invitado a Felipe Velázquez, Asociación La Papaya. Plugging, esa es la palabra, son carreras ecológicas, nos ha llamado mucho la atención, porque sí que es positivo, Felipe, con la bienvenida, hacer esta clase de carreras, concientizar a la gente de que esto hay que trabajar con el medio ambiente también. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias y pues muy honrado de estar hoy compartiéndoles un poco de estas noticias positivas y de esperanza. Bueno, hablemos un poco de la historia, de la asociación, de estas carreras que van creciendo, van inmiscuyendo mucha más gente. Bueno, pues a ver, esto nace hace veintipico de años, con mi familia llegamos aquí a Cali, y Cali pasó de ser una ciudad cívica a ser una ciudad muy violenta. Cuando yo tenía 15, 16 años, alguna vez me fueron a buscar a mi casa a decirme, tiene que dejar a su novia porque nos gustó, y a la brava. Entonces, eso generó en mí una pregunta y es, ¿cómo podemos cambiar una sociedad violenta? Hoy, después de 14 años de creada la organización, y de que muchas veces hemos repetido que creamos espacios de oportunidades y damos papaya y damos papayos, pues el próximo domingo vamos a salir a dar papayos a 600 corredores que van a ir por la ronda del río recogiendo residuos y cambiándolos por nuestra moneda alternativa. Entonces, mi invitación hoy es a que perdamos el miedo, perde ese miedo que vos tenés ahí en tu casa. Deja de meterte ahí a llenarte de noticias negativas y vení, vení, te invitamos. Camina el domingo, decile a tu mamá, decile a tu sobrina, dígale a esa hija que a veces no tiene usted espacio ni tiempo para conectarse con ella, invítela, vénganse toda la familia y el domingo vamos a recoger residuos por el río, compartamos en familia, salgamos con el perrito, salgamos con la mascota y cambiemos ese mensaje y dejémosle algo positivo a nuestros hijos. Además, porque son recorridos muy tranquilos, ¿no? 3, 6, 9, 12 kilómetros. 12 kilómetros, sí señor. Sí, 3 kilómetros vas desde aquí, desde el zoológico hasta el teatrino, 9 kilómetros del zoológico hasta la armita y regresas al teatrino. Tenemos otro que vamos desde aquí, desde el zoológico hasta el polideportivo de la isla y regresas al teatrino. Entonces, está condicionado para diferentes tipos de personas y organismos. Entonces, sin miedo vamos a salir a devolverle a nuestra ciudad un parque lineal de un millón y medio de metros cuadrados, 21 kilómetros de la ronda del río, desde arriba, desde la montaña, desde Siloé hasta el Cauca y llegar, ¿por qué no?, al gran sueño de una maratón y dejarle a nuestros hijos un parque de un millón y medio de metros cuadrados de espacio público y qué mejor que nosotros sentirnos liberados de todas las cargas de miedos y tensiones. Y dejarle con este trabajo, Felipe, algo bonito a quienes nos siguen, las nuevas generaciones, que sepan ellos porque sí hay que trabajar allí, ¿no?, en los niños, en concientizarlos de que... Yo acaté mucho y aplaudí la pregunta de un colega de que esto debiera existir en el pénsul académico, en los diferentes colegios y que los niños crezcan con esa tranquilidad de que van a encontrar un medio ambiente para ellos a futuro. ¿En eso también se ha pensado, en lo que ustedes ya tienen como espaldarazo, en quienes los patrocinan, en esta clase de ejecutorios? Claro que sí, les quiero compartir, nosotros nos aportaron un lote justo acá, en la entrada 2 del zoológico, detrás de estos edificios, nos aportaron 3.000 metros cuadrados y ahí vamos a desarrollar el Centro Educativo Agua Bendita, un centro educativo donde vamos a dar cinco clases que son arte a partir de residuos, cultura ciudadana, idiomas, matemáticas de negocio y tecnología. Desde la tecnología le cambiamos la mente a los jóvenes, los empoderamos, los volvemos inquietos. Desde los idiomas los enseñamos a relacionarse con personas de diferentes partes del mundo. Desde el arte les enseñamos esa sensibilidad a partir de materiales reciclados. Desde las matemáticas a aterrizar esos sueños y esas ideas y esas fantasías y volverlos reales. Y desde la cultura ciudadana a ser personas. Porque no solamente es que vos saques 4, 5, 5, 6 o sepas que 1 más 1 es 2, es que sepas también que existen otras formas de vivir en el mundo y debemos aprender a conectarnos, a convivir y a devolverle a Cali esa esperanza que desde siempre lo tuvimos y lo olvidamos. Cali la más cívica, la más culta y la más sostenible. Eso es verdad. De esos dichos de nuestros abuelos, que la ciudad más limpia no es la que más se barra sino la que menos se ensucia. Eso es lo que queremos nosotros en los senderos, en la parte ecológica, la parte del medio ambiente, que no ensuciemos. Porque uno llevaba el paseo del río, el paseo al que estábamos acostumbrados todos, pero se dejaban todos los residuos ahí. No, hay que traernos la basura común y corriente, dejar el espacio que utilizamos limpio. Esa también es parte de la tarea. Claro, claro y no solamente eso. Vean, Cali bota casi 17 mil toneladas de residuos diarios y al menos la mitad de eso es aprovechable. Le estamos enseñando a jóvenes que los residuos, la basura no es basura, no es desecho. La podemos reutilizar. Si a partir de ahí hacemos arte y sacamos proyectos de vida, ¿qué mejor? El domingo vamos a tener 100 jóvenes, esperamos llegar luego a 200, luego a 300, luego a mil y poco a poco empezar a comunicar eso. Limpiemos nuestros ríos, reduzcamos la cantidad de residuos que estamos arrojando para hacer ciudades sostenibles y enfoquémonos en que este trabajo es una futura generación quien lo van a ejecutar. Entonces abramosles las puertas y démosles esa papaya para que la compartamos. Felipe, ¿es importante seguir invitando los colegios para que se involucren, para que ellos vayan creciendo más? Fundamental. Necesitamos contactar a todos esos rectores de colegios, todos esos líderes, todos esos profesores a que se sumen a esta jornada y a que vamos a volver la educación el gran insumo exportable para nuestro país. Jóvenes con una mente distinta, con una mente de éxito, con optimismo, con valores y vamos a sacar adelante este proyecto. Bueno, los que participan se les entrega un kit y van dos bolsas, la blanca y la negra. ¿Cómo es allí la medalla? Se les entrega un kit con esta camiseta, es hecha de plástico reciclado, un 92% de esta camiseta es hecha de plástico. Te vamos a entregar esta manilla con este código QR, acá tenemos todos tus datos, tenemos tu tipo de sangre, EPS, la distancia que vas a recoger, tu nombre. Y acá en esta manilla te cargamos también la cantidad de residuos que recoges y los papayos que te damos a cambio. Entonces en el kit van a recibir la camiseta, las bolsas, los guantes, tapabocas, te entregamos la manilla personalizada y acá lo que recojas en residuos te lo damos en papayos y lo que te sobre te lo cargamos en la manilla para que lo puedas usar en nuestras marcas patrocinadoras que son Bodytech, Sandwich Cubano, Tuali, Hotel Dan, Hotel Torre de Cali, Hotel La Huerta, City Express, Feria Fit, Pasteles La Locura, Hotel Balcón de las Heliconias. Entonces imagínate, vas, participas este domingo, te ayudamos a llenarte de esperanza, compartís con tu familia y al final tenés unos bonos y unos tickets que te puedes gastar en las marcas de nuestros patrocinadores. Ya se tiene su propia moneda allí. Bueno, entonces en la bolsa blanca ¿qué va y en la negra qué va? Bolsa blanca es todo lo aprovechable, tarros, plásticos, latas, botellas que podamos aprovechar para trabajar arte con nuestros jóvenes. Y en la bolsa negra lo que no es aprovechable, cartón que ya está podrido, el papel ya podrido, la tela que está ya demasiado sucia, eso va en lo no aprovechable y eso reciclable lo vamos a usar para trabajar arte con jóvenes. El final es ese. El final es ese, el final es ese. Que los jóvenes tengan una educación distinta y tengan oportunidades. Ese es nuestro gran objetivo. Pues Felipe, en Logros TV un nuevo aliado. La verdad nos gustan esta clase de programas, de entrevistas y para adelante, que ahí vamos a estar. La idea es entregar un mejor ambiente para nuestras próximas generaciones. Así será de la mano de ustedes, medios de comunicación, que está transmitiendo esta esperanza y estos mensajes positivos. Pues esto tiene que llegar a todo el mundo y tiene que superar los ratings de Pablo Escobares, los ratings de Popeye, ya no más. Eso ya lo estamos quitando de nuestra historia y de nuestra mente. Ahora lo que vamos a hacer es correr por nuestro río y darle a nuestros jóvenes un millón y medio de metros cuadrados de espacio público aprovechable, con mucha esperanza y mucho positivismo. Muy amable, Felipe. Muchas gracias a ustedes, los esperamos. Apoyen estos medios de comunicación, pauten aquí, pónganlo en sus favoritos, porque aquí es donde ustedes realmente van a poder nutrir su mente. Las buenas noticias del medio ambiente en Logros para Contar. ¡Gracias!